Limita al norte por la calle 240 con el municipio de Chía en el departamento de Cundinamarca, por el sur con la calle 100 en la localidad de Chapinero, por el este con los cerros orientales que la separan del municipio de La Calera y por el oeste con la autopista norte situada en la localidad de Suba. En 1777 albergó una población indígena cuyos habitantes fueron desplazados hacia el sur por un decreto real. Fue asiento de extensas haciendas hoy convertidas en urbanizaciones y centros comerciales. Tiene un total de 444.924 habitantes y una superficie de 65,31 kilómetros cuadrados. El territorio de Soquén lo configura una zona baja o plana, suavemente ondulada y la zona montañosa compuesta por formaciones de rocas arenosas y arcillosas blandas. De los cerros orientales bajan numerosas escurrencias y quebradas que remarcaron los linderos de las grandes fincas y conforman hoy canales de aguas lluvias. Las principales quebradas son Santa Ana, El Contador, Santistóbal, La Floresta y Torca. Buena parte de su territorio corresponde a áreas protegidas en suelo rural correspondiente a los cerros orientales. Más de la mitad del suelo es suelo urbano y existe una pequeña porción que está en las áreas de expansión. En total abarca 6.531 hectáreas distribuidas de la siguiente manera. 3.521 corresponden al suelo urbano, el total del 54% de la localidad. 289 que son la zona de expansión, el 4% de la localidad y finalmente el 42% de la localidad que son las zonas rurales y áreas protegidas representadas por un total de 2.719 hectáreas. En cuanto a los usos del suelo en la localidad de Usaquén encontramos en su parte occidental que sus usos son residencial y comercial, registrándose la presencia de actividades agrícolas a partir de la calle 200. Respecto al oriente, los cerros orientales son de uso eminentemente forestal. Usaquén posee la figura con mayor área protegida contando con 201 hectáreas, pues allí se ubica el parque metropolitano Guaymaral y el parque Humedal Torca. Sigue San Cristóbal Norte con 74 hectáreas que corresponde a las quebradas La Cita y San Cristóbal. En las calles 190-230 se encuentra la Humedal Torca, una extensión de 30 hectáreas, el cual antiguamente tenía mayor extensión, pero uno solo, pero debido a la construcción de la autopista en el año 1952 fue fraccionado, quedando una parte del occidente de la autopista, Humedal Guaymaral, y ubicado en la localidad de Suba. Al oriente, Humedal Torca, ubicado en la localidad de Usaquén. Es característico encontrar en las plantas de mora que los curíes construyen allí sus madrigueras. Se observan especies de aves nadadores, las libérulas o rastreos y nadadores. En la actualidad se están adelantando obras de ingeniería para la canalización de las aguas en las inmediaciones del cementerio Jardines de Paz por parte de la empresa de acorto y acantarillado de Bogotá. En las zonas aledañas al humedal se observan problemas de contaminación y mal uso que tienen los humedales del distrito, la siembra de pastos para la galnería y urbanización creciente, a pesar de que la sabana de Bogotá se estableció la ley 99 del 93, como uso agrícola y forestal. Ocho años después, los humedales continúan siendo afectados. En la parte correspondiente al separador se encuentra una gran diversidad de especies vegetales, entre ellas sauces, saucos, higuerillos, trompetos, sangreados y alisos. El tráfico vehicular es muy alto, lo cual afecta la existencia de algunas especies de plantas que son vulnerables a la alta cantidad de descarga de gases que expulsan los autos motores, sobre todo aquellas especies que posen velocidades en sus hojas, dificultando el lavado de las impurezas que a ellas se adhieran, ocasionándoles problemas como el cierre de los estomas e impidiendo la respiración foliar. En el cuerpo de agua encontramos la vegetación característica de la humedad, como sombrillita de agua y lenteja de agua. En las áreas firmes se encuentran poblaciones numerosas de Enea y Junco, Bogotá. La cantera de Soratama se encuentra ubicada en la localidad de Usaquén, a la altura de la calle 166 con Carrera Céfana, que por más de 40 años sirvió para la explotación minera. Actualmente, la Secretaría de Ambiente avanza en un proceso piloto para restaurar los suelos. Soratama fue una de las canteras más gigantescas del norte de Bogotá. Por los últimos 40 años sirvió a la ciudad para la extracción de recursos como arena y piedra para mantener el crecimiento de la ciudad. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de reforestación en el marco de las políticas del distrito, producto de más de 20 años de abandono del distrito en estos territorios, los cuales generaron un crecimiento descontrolado de viviendas ilegales en zonas de alto riesgo en la cantera. En la zona plana de la localidad de Usaquén, correspondiente a los territorios de Berbernal Occidente, San Cristóbal Occidente, Los Cederos y Santa Bárbara, se encuentra un sistema de canales que permite el transporte de aguas de 35 escorretes, bien sea por la canalización de quebradas o la recepción de aguas lluvias. El sistema está integrado por las siguientes afluentes. El canal Molinos, ubicado ante la carrera primera con diagonal 106 y la carrera 46 con 116. El canal Callejas, entre la carrera tercera con calle 127 y la transversal 48 con 127. El canal Contador, desde la carrera 16 con calle 134 hasta la avenida 19 con 127. El canal del norte, ubicado en la carrera 26 con calle 153 a la carrera 26 con calle 134. Canal El Cedro, entre la avenida séptima con 153 y la carrera 30 con calle 170. El canal San Cristóbal, entre las calles 161 con avenida 19 y la calle 162 con carrera 30. El canal Cerresuelas, entre las calles 170 con carrera 28 y la calle 170 con carrera 35. Por último, el canal de San Antonio, ubicado en la calle 189 con avenida 9 hasta la calle 189, vertiendo sus aguas en el canal de Torca. Muchos de estos canales presentan serios problemas sanitarios, puesto que suelen ser utilizados como botaderas de basura. Igualmente, han invadido sus rondas y mediante conexiones ilegales se conectan con algunas edificaciones que abiertan sus aguas residuales en las tuberías que sirven para transporte de aguas lluvias y que finalmente terminan en estos canales. Respecto a los parques naturales, en Usaquén solo se cuenta con el aguador, el cual lo maneja el acueducto y desde mediados del 2010 no se volvió a visitar por problemas de seguridad. En Usaquén, para defender, conservar y recuperar el humedal, los sectores de la comunidad local se han organizado en la Fundación Humedal Torca Guaymaral para generar conciencia ciudadana hacia la protección y recuperación de estos humedales. El Humedal Torca es uno de los 14 humedales declarados de la ciudad, así que si deseas conocer este valioso ecosistema de todos los ciudadanos, no dudes en detenerte. Respecto a los equipamientos de recreación, deportes y parques, son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, exhibición y competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo. En la localidad de Usaquén, se localizan dos equipamientos recreativos y deportivos que corresponde a un coliseo, una piscina, una instalación de recreación de caja de compensación y nueve clubes privados. Respecto a los parques, según la base de datos del Instituto de Recreación y Deportes del 2008, en la localidad de Usaquén se localizan 430 parques que suman 2.440.959 m2, lo que equivale a 5.3 m2 por habitante. Teniendo en cuenta la población urbana del año 2009, este indicador es el sexto más alto con respecto al promedio de las localidades y está por encima del promedio de la ciudad que registra 4.3 m2 por la habitante. Los parques de la ciudad se clasifican en seis tipos, de bolsillo, vecinales, zonales, metropolitanos, regionales y escenarios deportivos. Los parques vecinales registran el 53.1%, los parques metropolitanos representan el 18.6% y los de tipo zonal representan el 8.8% del total de parques de la ciudad. Los parques vecinales representan el 77% y los parques del bolsillo representan el 15.2% del total de los parques de la localidad. A continuación algunas organizaciones ambientales de la localidad, en ellas encontrará su nombre, el representante legal y datos de contacto. Gracias. 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 Gracias.